Segunda hora de la mañana en Es Radio, las 7, las 6 en Canarias... ...hoy en Canarias, mucha atención porque ayer ya tuvieron lluvias fuertes... ...hoy va a haber también, pues mucho temporal... ...o sea que la conducción, los automovilistas tienen que tener cuidado... ...y también los peatones, ¿eh?... ...porque en esas carreteras tan bonitas, con esas vistas... ...que se corren tan bien, están bien trazadas, son modernas... ...se te va el coche y es un problema... ...o quieres pasar, quieres que pasas y no pasas... ...o sea que mucha precaución... ...en el conjunto de España pues va a haber chubascos sueltos... ...sobre todo por la zona centro, por Castilla la Vieja... ...parte de Castilla la Nueva, de Madrid, algo de León... ...en el Cantábrico como siempre un poquito... ...pero nada significativo, realmente hoy donde está el problema... ...igual que ayer es en Canarias... ...ayer sí que en un municipio de Coruña, de la Coruña... ...la Coruña es la capital, pero en fin... ...un municipio coruñés, en Sada, que es precioso... ...pues tuvieron que evacuar a 200 personas... ...porque se desbordó un río, mejor dicho dos ríos... ...que pasan por allí... ...y esto es una cosa que sucede... ...las lluvias de estos días en Galicia han sido bastante fuertes... ...hoy es un día de enfriamiento... ...las temperaturas bajan, parece que este fin de semana... ...no sé si es un preludio del dichoso clásico... ...que ya casi tengo ganas de que llegue el domingo... ...para que pase el sábado... ...pero en fin, el caso es que... ...empieza a enfriar, si no a helar... ...ahora en Madrid tenemos 7 grados... ...pero ya no vamos a pasar de 13... ...hemos bajado casi 8 o 10 grados... ...con respecto a ayer de máxima... ...en Murcia siguen con una temperatura 28 de máxima... ...y la mínima 0 grados en Burgos y Palencia. Bien, vamos ya con las noticias del Santander... ...con Rosana Laviada de vuelta... ...Rosana, bienvenida. Buenos días, gracias. Por fin, yo sé que cuando no estoy... ...estás aquí cuidando la viña... ...y Vanessa Vallecillo... ...que viene hoy abrigada porque es un día invernal. ¿Más tenía que haber venido? No, no, es tremendo, es tremendo. Oye, es un día de bufanda, ¿eh? No crean ustedes que... Bueno, ayer tuvo lugar el paripé de ese encuentro... ...encuentro para nada. Días de mucho, vísperas de nada, dice el refrán. Bueno, la idea de que se van a reunir dos partidos... ...que no se van a reunir... ...o sea, hacerse fotos... ...en lugar de tener una reunión es tener una foto. Podían tener un bebé foto como el de Vescanza... ...dicen que vive. O sea, ayer me comunicaron con seguridad que vive. Pero la única pista que me han dado... ...es que el otro bebé Vescanza, que ahora ya es un niño mayor... ...eh, pues lo llevó la madre el otro día. No creo que fuera una guardería... ...porque ya por años estará en edad... ...de empezar a aprender algo... ...que no sea como su madre... ...y que no se quede solo... ...en los millones de la familia Vescanza. Pero el bebé como tal bebé... ...que era absolutamente fundamental... ...que la madre estuviera con él... ...porque había que darle el pecho continuamente... ...o sea, todas las madres que en España trabajan... ...todas, todas... ...llevan al niño en un hato... ...liado y pegado al pecho... ...porque lo explicó Vescanza. Naturalmente mintió, como mienten los podemitas... ...todos los días a cambio de una puñetera foto. Pero ese bebé, así como el bebé Errejón... ...que es lo que muchos creyeron que era el bebé... ...auténtico de Vescanza, que es el bebé Errejón... ...pues apareció ayer, dicen que reapareció... ...bueno, reapareció un conato de fragmento... ...de apunte de bosquejo... ...de cadáver político... ...señor que mendigaba que le hicieran caso... ...en un partido stalinista, manda a Stalin... ...y los demás, o son cadáveres... ...o son obedientes servidores del verdugo... ...no son otra cosa... ...pero me preocupa el bebé de Vescanza... ...yo quiero una fe de vida de ese bebé... ...porque no me fío de que esté bien cuidado... ...una madre que lleva a su hijo... ...los pone durante ocho horas a los focos... ...con lo que necesita el bebé... ...estar en una zona tranquila... ...más bien fresquita... ...con su mantita... ...en su cunita... ...sin que le molesten, sin ruidos... ...todo ese lío... ...focos, luces, flashes... ...fla, fla, fla... ...ese bebé estar alterado... ...a lo mejor... ...ha necesitado tratamiento psicológico... ...porque entre el follón del día de la presentación... ...y la madre que debe ser de Aupa... ...pues no sé... ...en fin, me gustaría saber algo... ...del bebé auténtico de Vescanza... ...el que era fundamental... ...según dijo Vescanza... ...que estuviera con ella todos los días... ...porque así tiene que ser dijo... ...y así lo hacen todas las madres... ...mintió... ...mintió como siempre... ...en cambio de una foto... ...bueno, harían cualquier cosa... ...pero me preocupa esa criatura... ...eh... ...hablaremos luego de más criaturas podemitas... ...porque es que es a esa banda... ...porque son una banda... ...por más que Sánchez se empeñe... ...en dignificarlos... ...pues realmente... ...lo único que les debería aplicar... ...la sociedad española... ...es el código penal... ...el civil y el mercantil... ...según los casos... ...pero... ...pero ayer lo que les aplicaron... ...se aplicaron a sí mismos... ...fue una foto... ...ayer... ...Pablo Iglesias... ...que presume... ...de profesor... ...el otro día incluso al cadáver... ...eh... ...¿cómo se llama Sánchez... ...este hombre que... ...que decapitó al chico de Rejón... ...amás Sánchez... ...¿no?... ...Sergio... ...Sergio Pascual... ...Sergio Pascual... ...pues este pobre Pascual... ...eh... ...como el Cordero Pascual... ...también sacrificado... ...pues... ...eh... ...hacía... ...uno de esos... ...sos... ...no sé... ...esos escritujos... ...verdaderamente lamentables... ...citando a no sé quién... ...y está muerto... ...pero hombre... ...no sé... ...o citas el Evangelio... ...o no cites a nadie... ...ya destina por cita a Lenín... ...pero... ...según la clau... ...no sé... ...se hacen unos líos morrocotudos... ...pues fue... ...con un libro... ...Pablo Iglesias es lo que ya... ...se llamaba antes de la guerra... ...un sobaco ilustrado... ...es de estos tíos... ...que llevaban siempre... ...el periódico debajo del brazo... ...y... ...y a veces un libro... ...para hacer como que leían... ...y que estaban al tanto de todo... ...pero en realidad no leían una cosa... ...simplemente se daban el pisto de tal y cual... ...y le llamaban... ...sobaco ilustrado... ...porque lo único ilustrado que tenían... ...era el sobaco donde llevaban el libro... ...o el periódico... ...el tipo de sobaco ilustrado... ...se actualizó en la transición con el país... ...el progre tonto... ...que no había leído dos cosas en su vida... ...y no pensaba leer ninguna más... ...porque ya... ...después del bachiller... ...sufría con la letra escrita... ...eso de lo negro sobre blanco... ...no podía con ello... ...pues se metía el país doblado... ...debajo del brazo... ...y parecía algo... ...y iba por allí... ...con el país del sobaco ilustrado... ...bueno pues Pablo Iglesias es... ...el clásico sobaco ilustrado... ...que además regala libros... ...como si él hubiera leído todos... ...en realidad... ...escribe con los pies... ...bueno hay gente que escribe con los pies... ...con cierta gracia... ...incluso hay algunos discapacitados... ...que pintan con los pies... ...acuarelas muy bonitas... ...no es el caso de este sujeto... ...escribe unos peñazos... ...que es propio de un iletrado... ...de alguien que no ha leído... ...que ha leído muy poco... ...que no ha leído a los clásicos... ...que no conoce a Cervantes... ...que no conoce a Galdós... ...que no sabe escribir llanamente... ...que no sabe hablar... ...sin meter 27 citas... ...y 14 subterfugios... ...o sea... ...y le regala un libro de baloncesto... ...como para recordarle su fracaso a Sánchez... ...ha fracasado ya dos veces... ...no le recuerdes... ...una historia del baloncesto... ...que acaba de salir... ...pero hombre... ...no pudo pasar... ...de suplente en el banquillo del estudiante... ...no le recuerde su fracaso... ...hombre... ...acaba de perder dos elecciones... ...para ser presidente del gobierno... ...posiblemente no lo sea nunca... ...lo más probable es que no lo será jamás... ...hombre... ...no le recuerdes que también fracasó en el baloncesto... ...pero es tan fatuo... ...es tan vanidoso... ...el... ...el mesías de la guillotina... ...que es que... ...es que no se da cuenta ni de cuándo ofende... ...va al rey... ...a Felipe VI... ...y le regala Juego de Tronos... ...pero hombre si Juego de Tronos es lo tuyo... ...con tus dipunobias... ...y tus crímenes... ...porque te acabas de cargar a Monedero... ...a Errejón... ...pero si llevas ya un montón de cadáveres políticos a tu espalda... ...tú sí que... ...aspiras a ser... ...no un Stark... ...aspiras a ser un monstruo... ...un pajarito... ...en fin... ...el caso es que ayer se hicieron la foto... ...¿para qué se hicieron la foto Pedro y Pablo pica piedra? ...pues para nada... ...para nada absolutamente... ...porque... ...ya salió Rivera diciendo... ...antes elecciones que un mal gobierno... ...¿qué es un mal gobierno? ...un gobierno con Podemos... ...se acabó lo que se daba... ...no hay más... ...no hay más... ...es que además... ...aunque quisiera pactar... ...que es lo que todo el mundo va a runta... ...porque... ...en España todo el mundo siempre... ...con razón se pone en lo peor... ...venimos de Zapatero y estamos en Rajoy... ...¿cómo no pensar en lo peor? ...lo peor sería un gobierno de Podemos... ...de Podemos con... ...con Pedro Sánchez de Alfeñique... ...de Monigote... ...de presidente de Pacotilla... ...de Florero... ...pero eso no va a suceder... ...por una razón... ...porque Ciudadanos no quiere... ...y aunque matemáticamente sería... ...vagamente posible... ...con el apoyo de la ETA... ...de los separatistas catalanes... ...etcétera... ...una parte del PSOE no lo aceptaría... ...o sea que es que es inútil... ...se pongan como se pongan... ...si Ciudadanos no quiere... ...no puede haber gobierno con Podemos... ...bueno pues... ...se empeña... ...en hacer como que es posible... ...yo... ...yo no lo entiendo... ...yo a ese hombre es que no lo entiendo... ...lamento... ...el rato que pasó... ...porque además se ve que lo pasa muy mal... ...lo pasa muy mal... ...ese hombre lo pasa mal... ...lo pasa mal hablando... ...no sabe qué hacer con ese cuerpo tan enorme... ...ya en baloncesto... ...se era su problema la coordinación... ...no coordina... ...entonces le sale una voz como... ...aflautada... ...pero hace así... ...que ves que no es su voz... ...tampoco ha aprendido a hablar como Dios manda... ...no ha hecho un curso... ...de telegenia... ...unque se ha pagado con la sangre venezolana... ...como Iglesias... ...no, no sabe qué hacer... ...es un hombre incómodo consigo mismo... ...y con su discurso... ...y con su proyecto político... ...no sabe cuál es... ...quiere ser de centro izquierda... ...pero de extrema izquierda... ...quiere ser moderado... ...pero radical... ...quiere ser de Podemos... ...pero de Ciudadanos... ...y al final no es de nada... ...no es ni del PSOE... ...pero bueno... ...ahí estaba Pablo Iglesias... ...esta vez más vestido... ...su víctima Errejón... ...comparece en camisa... ...yo creo que dentro de poco... ...parecía... ...si fuera un poco... ...tuviera un poco más de corpulencia... ...verdad... ...o sea, si tuviera huesos... ...parecía el fusilado de Goya... ...en la noche del 3 de mayo... ...estaba Errejón... ...salió en la rueda de prensa... ...digo... ...a este ahora... ...le pegan un flasazo... ...bum... ...y se nos derrumba... ...como en el cuadro de los fusilamientos... ...del 3 de mayo... ...que fue del 3... ...que es cuando nos van a llamar a votar... ...en fin... ...vamos con la fotito de ayer... ...con lo de Ciudadanos... ...es decir... ...ni una más... ...que no... ...que no y que no... ...y en fin... ...eh... ...las cosas que están... ...que están pasando... ...en el Partido Popular... ...porque todo esto viene... ...porque Mariano... ...que a pesar de que Maruenda y Maruinda... ...eh... ...se empeñen en que ha ganado las elecciones... ...las elecciones en España... ...sirven para... ...eh... ...elegir diputados... ...y los diputados eligen presidente... ...en el Parlamento... ...a mí me gustaría que hubiera elecciones directas... ...pero no las hay... ...esa historia de que se ganan las elecciones... ...pasando por encima del Parlamento... ...no sé... ...no sé qué le parecería tejero... ...pero desde luego... ...en la democracia española son imposibles... ...las elecciones... ...las ganas... ...si formas gobierno... ...si no no has ganado nada... ...has tenido más votos que otro... ...pero no has ganado nada... ...si eres incapaz de pactar... ...no... ...pues ahora lo que quiere... ...eh... ...Mariano... ...que está en pleno idilio... ...con la extrema izquierda... ...con Podemos y compañía... ...es... ...pactar... ...pues... ...con el follonero... ...o sea... ...en vez de entenderse con Rivera... ...y tratar de forzar al PSOE... ...a llegar a ese pacto... ...que podría intentarlo... ...yo no seré presidente... ...y tú tampoco Rivera... ...pero vamos a poner... ...pues no sé... ...alguien que aceptéis vosotros... ...o un independiente... ...o alguien del PP decente... ...Ana Pastor... ...o alguien que busquemos del PSOE... ...que... ...que nos convenza... ...que se puede hacer... ...porque hay gente así... ...que tenga una idea nacional... ...que nos permita hacer dos años... ...de gobierno de reformas... ...que hay que hacer... ...de reformas constitucionales... ...pero sobre todo... ...para frenar el separatismo catalán... ...y el separatismo terrorista... ...vasco... ...y Navarro... ...que es que están ahí... ...que ese es el verdadero problema... ...el problema de fondo... ...y además la horda podemita... ...bueno pues... ...pues no... ...la solución de Mariano es... ...en vez de llamar a Sánchez... ...llamar al follonero... ...que por supuesto... ...se burló de él inmediatamente en Twitter... ...es que... ...en fin... ...ya para colmo... ...ayer... ...en fin... ...las investigaciones de Libertad Digital... ...para algo sirven... ...y yo entiendo... ...aunque sea delito... ...que el Ayuntamiento de Madrid... ...nos quite la publicidad... ...que oficialmente tendría que darnos... ...porque gracias a la investigación... ...de Libertad Digital... ...ayer la Fiscalía anunció... ...la imputación del marido de Carmena... ...en realidad... ...todo el caso... ...de Carmena y su marido... ...en otro país... ...sería... ...un monumento... ...a la prevaricación judicial... ...aparte... ...de a los delitos... ...por lo civil... ...por lo penal... ...y por lo mercantil... ...de la feliz pareja millonaria... ...que va... ...defendiendo a los pobres... ...pero en fin... ...vamos con la fotito... ...todo comienza con una sencilla cuenta... ...un, dos, tres y te levantas de la cama... ...un, dos, tres y saltas al autobús... ...un, dos, tres y comienzas a ganar más por tu dinero... ...con la cuenta un, dos, tres del Santander... ...con la que cumpliendo sus condiciones... ...tendrás un 3% de interés por tu dinero... ...para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros... ...cuenta un, dos, tres del Santander... ...infórmate en bancosantander.es... ...o en el 900 un, dos, tres, un, dos, tres... ...a plena luz del día... ...rodeados de cámaras y periodistas... ...con paseo y posado incluido... ...Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... ...retrasmitían su reunión... ...que concluyó sin acuerdo... ...pero sí con el compromiso de ambos... ...de continuar dialogando... ...el líder de Podemos... ...quiere un gobierno sin Ciudadanos... ...con PSOE, Compromís... ...e Izquierda Unida... ...a cambio él renuncia a ser vicepresidente. Sánchez por su parte ve una oportunidad... ...pero su proyecto de ejecutivo... ...pasa por un acuerdo a tres bandas... ...PSOE, Podemos, Ciudadanos... ...los socialistas preparan ya un encuentro... ...con Podemos y Ciudadanos... ...que podría celebrarse antes del lunes... ...Iglesias centraliza las negociaciones... ...de las que ha sido excluido Íñigo Rejón. Con todas las cautelas... ...con todas las dificultades... ...hoy estamos más cerca del gobierno del cambio... ...que de repetir las elecciones... ...ahora bien... ...ese avance es positivo... ...es verdad que... ...se vislumbra una opción... ...para que pueda haber... ...un gobierno de cambio... ...progresista y reformista... ...la cuestión es cómo lo materializamos... ...y ahí es donde está... ...la discrepancia... ...con el partido del señor Iglesias. No vemos posible... ...que haya un gobierno... ...en el que esté Ciudadanos... ...y en el que esté Podemos simultáneamente... ...a la pregunta de si estoy dispuesto... ...a reunirme con Albert Rivera... ...la respuesta es sí. Habló el jefe del Estado... ...españoles... ...habla su excelencia... ...el jefe del Estado bolivariano... ...Pablo Iglesias. O sea... ...qué mamarrachada... ...lo uno... ...estamos muy cerca de un gobierno... ...que es imposible... ...y el otro... ...es imposible que haya un gobierno... ...pero... ...pero no se da cuenta Sánchez... ...no se da cuenta... ...de que esto queda grabado... ...que es que esto queda grabado... ...y queda en ridículo... ...porque es que luego llega... ...el único que está demostrando... ...cabeza política en todo esto... ...cabeza o por lo menos maldad política... ...está demostrando Mariano... ...pero claro Mariano como no juega... ...él está ahí en su casa... ...haciendo el panoli... ...y templando gaitas... ...con la extrema izquierda... ...separatista catalana... ...que échale gaitas... ...hay que echarle... ...las tres mil gaitas... ...que echaba Fraga a sus celebraciones... ...llevo tres mil gaiteros... ...a celebrar no sé qué... ...en cuanto dejaban solo a Fraga... ...reunía miles de tíos... ...con la gaita y celebraban... ...claro aquello era verdaderamente impresionante... ...o sea en la plaza del Obrado y no... ...ya a partir de mil gaitas... ...aquello es lo más parecido al juicio final... ...en ameno... ...o sea es una cosa tremenda... ...pero lo cierto... ...es que aquí... ...aparte Mariano... ...que está disfrutando de sus maldades... ...y él mismo... ...como isco tropezando... ...con sus propios regates... ...y con el follonero... ...y no sé... ...no sé dónde acabará... ...si estuvieran las crónicas marcianas... ...acababa allí... ...pero... ...pero todo depende de Ciudadanos... ...que es el único partido... ...que está haciendo política... ...en esta crisis... ...primero se ha inventado un suel civilizado... ...a ver si salía... ...no hay manera... ...con el chico este... ...el que fracasó en el Estudiantes... ...y que dice que está más cerca a un gobierno... ...pero que es imposible... ...o sea... ...es que hay que echarle... ...pero es que además... ...por si acaso... ...como ve que la cabra tira al monte... ...y no le gusta el monte de Podemos... ...pues ayer... ...pues Rivera aclaró... ...nítidamente... ...que de ninguna de las maneras... ...es decir... ...que no es que Podemos no quiera a alguien de Ciudadanos... ...es que Ciudadanos no tolerará... ...que se acerque siquiera al gobierno Podemos. Y Ciudadanos avanzó que no habrá reunión a tres con Iglesias... ...los líderes del Partido Socialista y Podemos se reunían... ...compartían café y pasas... ...y amenizaban la charla hablando de series en la sala Martínez Noval del Congreso... ...mientras José Manuel Villegas... ...el portavoz de Ciudadanos en otra sala próxima... ...analizaba sus intervenciones... ...su respuesta no se hacía esperar... ...y era clara... ...Ciudadanos no irá a ningún lado con Podemos. Ya de las formas... ...más allá de las poses... ...más allá del intercambio de regalitos... ...pues no ha cambiado nada... ...mensaje recibido... ...y contestación también dada... ...nosotros no vamos a apoyar... ...ni por activa ni por pasiva... ...un gobierno en el que esté Podemos. Bueno, Mariano, como decía... ...está en lo suyo... ...trabajando ideológicamente... ...para que las ideas de centro-derecha... ...que se supone... ...que deberían ser las del Partido Popular... ...pues vayan triunfando en las televisiones... ...entonces, ¿qué es lo que protege? Pues García Ferreras... ...el follonero... ...en fin, el duopolio televisivo... ...que en la 4 y en la 6ª... ...son la apología continua... ...del golpe de Estado comunista... ...que supone Podemos... ...que supondría Podemos... ...si llega al poder... ...pero que es... ...un protectorado... ...del Partido Popular... ...de Mariano y de Soraya... ...no existiría... ...la fuerza que tiene Podemos... ...sin las televisiones... ...continuamente machacando... ...el elogio de Podemos... ...y él... ...que yo creo que lo han vuelto loco... ...definitivamente... ...Soraya, como va el hormiguero... ...a dar volteretas... ...y hacer estas payasadas... ...tampoco es capaz de explicar nada... ...ustedes si... ...si oyen hablar... ...de un programa electoral... ...o de un programa político... ...del Partido Popular... ...pues también avísennos... ...se gratificará... ...es como el bebé de Vescanza... ...está desaparecido... ...y nos preocupa su existencia... ...o sea, pero Mariano va... ...a hacer gracias... ...con el follonero... ...cuántos votos... ...podrá extraer Mariano... ...de que el follonero lo ridiculice... ...bueno, pues en esa está... ...el Partido Popular no ve ningún avance... ...tras la reunión de ayer... ...pero Rajoy no tiene pensado... ...llamar a Sánchez... ...hasta que no fracase... ...el presidente del gobierno... ...en funciones no se mueve... ...y aunque desde Moncloa... ...se niega la falta de iniciativa... ...explican que no para... ...en radios y televisiones... ...de hecho ayer... ...estuvo grabando con el follonero... ...Albert Rivera le pide a Rajoy... ...en Telecinco que se mueva... ...pero desde el PP... ...solo ven un movimiento posible... ...escuchamos a Rivera... ...y a María Dolores de Cospedal... ...de qué sirve suspender ahora... ...para ir a septiembre... ...si habrá que volver a dialogar... ...así que yo le pido... ...al Partido Popular... ...que autorice a sus equipos a negociar... ...porque si no parece que están... ...en cuanto peor mejor... ...que es... ...vamos a elecciones... ...que a ver si sacamos unos... ...tres escaños más o dos menos. Si el señor Sánchez quisiera... ...con un acuerdo... ...entre el Partido Popular... ...el Partido Socialista... ...y si quieren también el Partido de Ciudadanos... ...España tendría un gobierno... ...con futuro, con posibilidades... ...para el crecimiento... ...para garantizar la sociedad del bienestar... ...y para la creación de empleo... ...en 24 horas. Sí, sí, sí... ...las horas que te quedan a ti... ...de futuro político... ...pero empiezan... ...es que además son así de bordes... ...y de tontos... ...y dice... ...y a lo mejor ciudadanos... ...pero si sois... ...son los únicos aliados que tenéis... ...pero si conserváis Madrid... ...gracias a sus ciudadanos... ...pero mira que sois merluzos... ...aparte de bordes y maleducados... ...y desagradecidos... ...que lo poco que tenéis... ...es gracias a ciudadanos... ...que mañana... ...se enfada Albert Rivera... ...y os quedáis sin nada... ...menos mal que Rivera... ...bueno hasta... ...tiene todo el día hablando a Villegas... ...se ve que... ...no sé... ...a ver si consigue ya que se suelte... ...Villegas y pierda esa timidez catalana... ...bueno pero... ...vamos brevemente... ...luego a las 8 lo desarrollaremos más... ...lo de la imputación del marido de Carmena... ...que es... ...uno de esos escandalazos monumentales... ...que si alguien... ...del Partido Popular o de Ciudadanos... ...tuviera la mitad... ...en su haber de las fechorías... ...en su millonario haber... ...de las fechorías de Carmena... ...es que estaría fuera de la política hace tiempo. Sí, la Fiscalía ha pedido imputar al marido de Manuela Carmena... ...por no pagar a sus trabajadores... ...en un caso que destapó libertad digital... ...sin embargo, desoye el delito de alzamiento de bienes... ...que le atribuye manos limpias... ...anticorrupción se justifica diciendo... ...que el importe defraudado al traspasar su patrimonio a Carmena... ...para poder declararse insolvente... ...no supera los 50.000 euros. La Fiscalía exime de toda responsabilidad a Manuela Carmena... ...como cooperadora necesaria de los delitos de su marido... ...una decisión que desde manos limpias... ...califican como increíble y aseguran que recurrirán... ...la alcaldesa podría pronunciarse hoy... ...durante un acto que tiene programado a las 12 del mediodía... ...a la misma hora Rita Maestre... ...ha convocado una rueda de prensa. Rita dimite, el pueblo no te admite. Rita dijo que son las 7.23 minutos... ...dijo que dimitiría si era condenada... ...y no ha dimitido... ...ya sabemos que Podemos miente... ...pero ella es, aunque parezca increíble, portavoz o portacoz... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...ha sido condenada por asaltar... ...una capilla de culto católico... ...violentando la libertad de conciencia... ...que tienen las personas humanas en Madrid... ...para ir a misa con el cura... ...sin que una tía se desnude y los asalte... ...los injurie y diga menos rosarios y más bolas chinas... ...y vamos a quemar la conferencia episcopal... ...y arderéis como en el 36. O sea, Madrid no merece tener a esta tía... ...aunque le guste a Maruenda y a Maruinda... ...no merece tener a esta tía de portacoz del Ayuntamiento de Madrid... ...ni por supuesto a esta alcaldesa... ...las decisiones de la Fiscalía y de la Justicia... ...en el caso de Carmena y el marido... ...en cualquier otro país... ...serían de encausamiento de jueces y fiscales... ...pero de encausamiento inmediato... ...por supuesto de apartamiento de la carrera fiscal y judicial... ...pero en fin... ...vamos a ver cómo está el tráfico en este día de escalofrío... ...Rubén Fernández. Buenos días, pues hay precaución con las lluvias en la capital... ...en Madrid, en estos momentos hay tráfico lento... ...en la calle 30, Nudemanoteras, Avenida La Paz... ...alredores de la Rotonda de Marqués de Badillo... ...calle de Toledo y Avenida la Circunvalación... ...sepamos cómo se circula en el resto del país... ...DGT y Real Martínez, buenos días. Buenos días, hay complicaciones. Venez Los Santos. Seguimos en la mañana en Es Radio con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández... ...y claro, ayer dijo Mariano que no sabía muy bien... ...lo que pasaba con los concejales de Valencia... ...y claro, si Mariano no lo sabe... ...es decir, si Mariano no lo quiere saber, ¿qué sucede? Pues que la que está al frente de aquel tinglao, mejor dicho... ...de aquel lío, de aquella falla que está ardiendo ya por los cuatro costados... ...y no hay ninote indultado... ...bueno, el ninote indultado es Rita Barberá... ...pero claro, los que arden en la falla... ...son los que están todos los días en el PP de Valencia... ...con Isabel Bonic a la cabeza... ...claro, ella está encima de la falla... ...pero ve que aquello va ardiendo, va ardiendo... ...y los bomberos no llegan... ...porque es que Mariano está con el follonero... ...claro, el resultado pues es tremendo... ...total, que al final... ...no se va a ir Rita Barberá... ...y va a acabar yéndose Isabel Bonic... ...que es la que tenía que limpiar el desaguisado... ...la Rita Barberá... ...soluciones Mariano... ...la líder del PP en la Comunidad Valenciana... ...está dispuesta a dejar el cargo... ...si Génova no la respalda en su lucha... ...por limpiar el partido... ...Isabel Bonic pedirá al PP Nacional... ...que expulse a los concejales implicados... ...en el caso Imelsa... ...si no dimiten antes del día 13 de abril... ...mientras el partido limitará el trabajo de los investigados... ...que no podrán ni siquiera emitir notas de prensa... ...escuchamos a Isabel Bonic... ...me siento total y absolutamente respaldada... ...la dirección regional... ...ha mantenido siempre la misma postura... ...y es la que vamos a mantener... ...coordinada siempre... ...con Génova. ...y me siento totalmente respaldada... ...como no me respalden me voy... ...si es que ayer te traicionó el presidente... ...que es que él está con Rita... ...esta es la tragedia... ...o sea la tragedia que está viviendo el PP de Valencia... ...que después del de Madrid... ...era el más poderoso de España... ...es terrible... ...la gente corriente, gente decente... ...del PP de Valencia... ...es que es dramático lo que están viviendo... ...abandonados porque el tío vago este de Pontevedra... ...que dice que es de Pontevedra... ...que es de Santiago... ...es que miente hasta sobre la cuna... ...bueno, Santiago de Compostela... ...tampoco es nacer en un pesebre... ...o sea, pues no... ...pues dice que es de Pontevedra... ...que vas a ser de Pontevedra... ...es de Santiago de Compostela... ...que no está lejos... ...pero que no es el mismo sitio... ...miente en todo... ...y ayer decía que no sabía... ...le tiene tanto miedo a lo que pueda decir Rita... ...y a lo que pueda hacer... ...porque prefiere quemar como una falla el PP de Valencia... ...antes que plantar cara a su responsabilidad... ...pero si el jefe es Mariano... ...bueno, pues nada... ...en Andalucía el espectáculo es tremendo... ...hemos visto salir por fin de la cárcel a la Pantoja... ...después de año y medio... ...si se llamara Pantoja Ferrusola... ...jamás hubiera entrado en la cárcel... ...si se llamara Pantoja Monedero... ...hubiera sido protegida... ...eh... ...naturalmente por Montoro... ...y si se llamara Pantoja de Borbón y Grecia... ...por supuesto Montoro habría justificado... ...cualquier cosa... ...año y medio en la cárcel... ...pues el gran padrino de la Pantoja... ...era el visir... ...el gran virrey del PSOE Andaluz... ...que es Gaspar Zarrías... ...un tío de Jaén... ...que parece al Nakachan... ...o a una especie de... ...de tío libanés... ...de esos que están ahí... ...en la Costa del Sol... ...que tú no sabes a qué se dedican... ...pero en fin... ...que no voy a extenderme... ...bueno... ...pues este Zarrías... ...que tiene aspecto de don napolitano... ...eh... ...se niega a declarar ante el juez... ...durante 20 años... ...él... ...es el que ha mandado en... ...en Andalucía... ...porque Chávez y Griñán... ...estaban a... ...no sé... ...con sus rebujitos... ...y sus cosas y tal... ...y a pelearse luego entre sí... ...y el que mandaba de verdad... ...era Zarrías... ...desde su territorio juienense... ...bueno pues que se niega a declarar... ...por el caso de los ERE... ...¿creen ustedes... ...que Mariano y el follonero... ...abordarán esta delicada cuestión... ...un partido que ha gobernado... ...35 años en Andalucía... ...y que ante el mayor caso de corrupción... ...de la historia de España... ...aparte del de los Puyol en Cataluña... ...que nadie persigue... ...que se niegan a declarar ante el juez... ...pero no uno... ...ni dos... ...tres... ...ayer tres... ...el ex vicepresidente andaluz... ...Caspar, Zarrías y los ex consejeros... ...Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila... ...se niegan a declarar ante el juez de los ERE... ...y a responder las preguntas del fiscal... ...todos se remiten... ...a lo dicho en el Tribunal Superior de Justicia Andalucía... ...y en el Tribunal Supremo... ...cuando eran aforados... ...desde que se destapara el caso... ...hace cinco años... ...la Junta no ha devuelto... ...nada de lo defraudado... ...luego siempre se dice... ...y los que han robado... ...y cuando es la Junta... ...la que se ha organizado... ...como un aparato... ...de latrocinio... ...porque lo que han hecho... ...es coger fondos del Estado Español... ...y de la Unión Europea... ...y llevárselo... ...para el PSOE... ...para la UGT... ...y pasa una vaca... ...como decía la madre de Juan Lanzas... ...el conseguidor... ...uno de los muchos peones de brega... ...de esta distinguida terna... ...de matadores silenciosos... ...bueno pues... ...la gente parece que ve normal... ...que estos tíos... ...que han estado mandando en Andalucía... ...un cuarto de siglo... ...porque Zarrías es... ...un cuarto de siglo... ...de ser el verdadero mandamás aquí... ...que no declaren ante el juez... ...dice no yo... ...ya declaré cuando estaba... ...protegido... ...aforado y aforrado... ...sigue está... ...dinero, devolver dinero... ...no... ...bueno mientras tanto... ...el PP de Cádiz... ...pues peleándose con él... ...en Erkichi... ...erkichi... ...es que hay que echarle de comer aparte... ...entre Erkichi... ...y la... ...y la señora... ...la que compara... ...al matón... ...que entró ayer por fin en la cárcel... ...al que apalean socialistas... ...lo compara con Miguel Hernández... ...y esta dice... ...que es profesora de literatura... ...no que tendrá el título... ...respeto... ...ninguno a Miguel Hernández... ...pero cómo vas a comparar a Miguel Hernández... ...con semejante al muérdago... ...pues lo compara... ...bueno y Erkichi... ...injuria todos los días al PP... ...al final en el PP... ...aunque son maricomplejines... ...pues han tenido que recurrir... ...a defenderse... ...por lo menos un poquito... ...el PP de Cádiz... ...se querella contra el alcalde... ...José María González Kichi... ...por injurias y calumnias... ...el líder de Podemos en la ciudad... ...acusó a la predecesora... ...la popular Teófila Martínez... ...de suministrar... ...agua contaminada... ...sabiendas de que estaba mal estado... ...al barrio de Loreto... ...el PP exige la dimisión... ...el primer edil... ...bueno esto del agua envenenada... ...es una cosa que... ...se decía antes... ...pues no sé en el 18... ...para expulsar a los jesuitas... ...que envenenaba en el agua de Madrid... ...o que daban caramelos envenenados... ...a los niños... ...esto es una cosa... ...ya de psicópatas... ...y el tío lo dice... ...el alcalde con un par... ...hombre si era agua envenenada... ...habría muerto el barrio de Loreto... ...bueno pues lo dice... ...y se queda tan fresco... ...claro como el otro está con el follonero... ...bueno... ...pero en Podemos... ...siguen... ...lo que diría... ...se diría en términos castizos... ...robando a Mansalva... ...pero... ...roba la madre... ...roba la hija... ...y roba la manta que las cobija... ...o sea es que están... ...todo el día... ...es que cada día es un escandalazo... ...yo no sé que tienen estos de Podemos... ...que es que ven un euro y se lo llevan... ...y si ven más... ...pues se llevan más. La cooperativa del diputado de Podemos... ...Rafa Mayoral... ...ha recibido 751 mil euros... ...este año... ...del gobierno ecuatoriano... ...seún admite una diputada de ese país... ...en OK Diario... ...la asociación trata de asesorar... ...a inmigrantes ecuatorianos... ...residentes en España... ...y con problemas de hipoteca. Bueno y por último lo del Bobalo... ...el matón este que lleva la... ...la boina... ...enroscada... ...porque se ve que está enroscada... ...con... ...se ve que era una boina del Che Guevara... ...pero claro que con los... ...con no se la lava... ...o él ha engordado de tal manera... ...que... ...que claro no hay manera de sacársela... ...y ahí él se pone a llorar... ...después de apalear... ...lleva 7 condenas en 12 años... ...es un matón... ...no hay más que verlo... ...o sea hay matones de discoteca... ...que son modelos de gracilidad... ...pues pues nada... ...pues que entró en la cárcel gimiendo... ...pero no... ...pero hombre que gimiendo... ...el pobre socialista que casi lo mata a palos... ...y... ...y... ...haciéndose fotos con el jefe del matón. El concejal de Podemos en Jaén... ...Andrés Bódalo... ...ha entrado en prisión un día después del límite legal... ...aun así la policía le concedió la hora que pidió... ...para despedirse de su familia... ...todavía tiene pendiente un juicio por asaltar un supermercado... ...a pesar de eso mantiene su inocencia. No comparto la sentencia y pido justicia... ...quien tenga mano en esto que revise la sentencia con lupa... ...y si yo soy culpable... ...y hay jueces que demuestran que yo le pegué a este hombre... ...y que hay imágenes que me señalan... ...yo estoy dispuesto no a tres años y medio... ...y si hace falta seis, ocho los que tenga que pagar... ...porque si lo he hecho lo pago. Se han condenado siete veces en doce años... ...pues si no hay más que verlo... ...pero si es que el otro... ...pero hombre, si es que hemos visto las imágenes... ...de cómo quedó el cuerpo maltrecho... ...del socialista del pueblo de Jaén... ...y encima lloran... ...dice, si hay alguien que tenga mano aquí... ...pues no sé... ...Vichinsky, que venga Maduro... ...este es el que sale en las fotos... ...que publicó La Razón... ...me parece, ok, diario, no sé quién fue... ...no recuerdo... ...pero sacan las fotos con Maduro... ...viajes, hoteles de cinco estrellas... ...y tal, y ahora... ...ay, soy una víctima yo... ...hoy pobre de mí... ...pero pobre de mí, pobre de mí... ...que se acaban las fiestas de San Fermín... ...pero bueno, ¿esto qué es? ...eres un matón... ...te pillan y encima lloras... ...en fin... ...esto no puede ser... ...a lo mejor con Luis Romero y asociados... ...lo hubiera ido mejor, Silvia... ...pues que tome nota... ...porque además tiene despachos en Sevilla... ...y también en Madrid... ...en que no se atienden en cualquier mundo... ...y en el extranjero... ...porque estos de Podemos... ...hacen fechorías en cualquier sitio... ...en cualquier sitio... ...pues Luis Romero y asociados... ...son abogados especializados en derecho penal... ...que les van a defender y asesorar... ...en todo tipo de causas penales... ...delitos económicos... ...y también societarios... ...o accidentes de tráfico... ...llevan 25 años defendiendo... ...y más de 7.000 casos resueltos... ...pueden informarse en el teléfono gratuito... ...900-300-307... ...o entrando a la página web... ...romeroabogados.com... ...recuerden el teléfono... ...900-300-307... ...bueno pues... ...vamos a ver... ...cómo está la prensa económica hoy... ...como siempre con la casa... ...es... ...la mañana de Federico... ...es radio... ...sientes que tu familia... ...tu hogar... ...tu coche... ...están protegidos... ...con tus seguros en CaixaBank... ...y la alarma de Securitas Direct... ...estarás totalmente protegido... ...y además... ...si los contratas antes del 16 de abril... ...podrás conseguir hasta 1.000 euros... ...en una tarjeta regalo... ...promoción limitada a 40.000 unidades... ...CaixaBank... ...tú eres la estrella... ...Luis Fernando Quintero... ...buenos días... ...muy buenos días Federico... ...bueno hoy es un día de mucho... ...tal... ...excepto 5 días... ...que hace uno de sus titulares enigmáticos... ...que... ...igual les han subido la hipoteca... ...pese a que ha bajado el Euribor... ...a pagar por dar hipotecas... ...no será a pagar por... ...por cobrar... ...o sea por recibir... ...el dinero de una hipoteca ¿no? No, no... ...se refiere a que... ...hay bancos como el Sabadell... ...que ya están haciendo cálculos... ...y temiendo que... ...las entidades tengan que terminar pagando... ...por conceder créditos hipotecarios... ...debido al Euribor en negativo... ...entonces están preparando... ...artillería legal... ...yo afortunadamente no he estudiado periodismo... ...y por eso me entero de algunas cosas que pasan... ...pero un titular que tienes que explicarlo... ...es un titular muy malo... ...sí, sobre todo... ...bueno, 5 días... ...siempre se tiene que apoyar en antetítulos y subtítulos para... ...para... ...sí, sí, esto es tremendo... ...bueno, ¿y qué más cosas hay? Bueno, hoy no nos podemos perder en libre mercado... ...Empleo oculta el índice que diseñó... ...para garantizar la sostenibilidad de las pensiones... ...es el índice de revalorización de las pensiones... ...que cuando hizo el recálculo o esa... ...recálculo no, bueno... ...la reforma que hizo del sistema de pensiones... ...para cumplir esa promesa de que nunca los congelaría... ...las pensiones... ...sacó el índice de revalorización de las pensiones... ...que fluctúa o se mueve... ...dependiendo de los ingresos y gastos que ha tenido... ...el sistema a lo largo de un ciclo económico... ...entonces el libre mercado ha dicho... ...oye, ha llamado a empleo... ...nuestros compañeros de libre mercado... ...concretamente Domingo Soriano... ...que firma la crónica... ...y... ...oye, ese índice de revalorización de las pensiones... ...el IRP... ...no... ...no ha sido capaz de que le digan... ...en cuánto ha estado este año... ...si en el 0,25... ...en el 0,75... ...en el 1%... ...a que lo hace Arriola... ...a que lo hace Arriola redondeando... ...dice, bueno, esto... ...más o menos... ...va a ser... ...esto va a ser... ...porque Arriola habla así... ...esto va a ser... ...va a ser... ...28 escaños... ...pues... ...es así... ...a lo mejor es que lo miden... ...un vendedor de alfombra... ...barato, barato... ...bueno, pues este... ...a lo mejor es que lo miden... ...este índice también en escaños... ...pero hombre... ...el caso es que no lo han... ...no lo han publicado... ...no lo transmiten... ...y están obligados a hacerlo... ...entonces, bueno... ...a ver si terminan diciendo... ...en cuánto... ...van a subir las pensiones... ...bueno, vamos a los reportes... ...con Vicente Aspitarte... ...ayer... ...tú estabas presente... ...déjame que le dé la enhorabuena... ...fue un acto... ...estaje extraordinario... ...el libro de Luca Modric... ...el hijo de la guerra... ...de Vicente Aspitarte... ...con Manuel Puertas... ...bueno, es que fue un acto... ...de civilización... ...sí... ...debo decir que para mí también... ...fue la constatación... ...de que hay un relevo... ...en el columnismo... ...eh... ...porque claro... ...los columnistas... ...de la vieja escuela... ...ya... ...los últimos que quedábamos... ...Muertos Umbral y Cammani... ...el gran Manuel Alcántara... ...maestro también... ...del periodismo deportivo... ...y sobre todo... ...en el día a día... ...pues quedamos... ...Raúl del Pozo... ...Antonio Burgos... ...Alfonsu Sia... ...y yo... ...que era el más joven... ...y digo... ...pues se va a acabar... ...no, no se acaba... ...ahier estuvieron Gistau... ...Jorge Bustos... ...y Hughes... ...estuvieron... ...extraordinarios... ...así... ...no pienso jubilarme... ...pero en todo caso... ...eh... ...qué... ...qué bueno fue... ...qué bueno fue el debate... ...y qué gran lío que han hecho... ...bueno... ...ya... ...le hemos echado las flores a Vicente... ...antes de que empiece... ...ahora que Vicente nos hable... ...de lo que nos pasa con Brasil... ...y de lo que pasa en el Valencia... ...sólo hay una afición más despiadada... ...que la del Bernabéu... ...que es la de Mestal... ...¿cómo son? ¿Sientes que tu familia... ...tu hogar... ...tu coche... ...están protegidos? ...con tus seguros en CaixaBank... ...y la alarma de Securitas Direct... ...estarás totalmente protegido... ...y además... ...si los contratas antes del 16 de abril... ...podrás conseguir hasta 1.000 euros... ...en una tarjeta regalo... ...promoción limitada a 40.000 unidades... ...CaixaBank... ...tú eres la estrella... ...es la mañana... ...es radio... ...a ti... ...que todavía no has hecho nada... ...permíteme... ...que insista... ...pero es que si tienes los 15 puntos... ...en el carné de conducir... ...Línea Directa te da el mayor descuento... ...que te hayamos hecho jamás... ...en tu seguro de coche o moto... ...902-123-536... ...902-123-536... ...consulta condiciones en LíneaDirecta.com... ...una compañía Banquintar. Patatas fritas... ...pero no tienes el colesterol alto... ...me has pillado... ...el excesivo nivel de colesterol en sangre... ...es una seria amenaza a tu salud... ...por eso... ...Divecol Forte... ...con levadura de arroz rojo fermentado... ...te ayuda a combatir... ...los altos niveles de colesterol en sangre... ...Divecol Forte... ...de venta en herbolarios... ...para farmacias... ...y en parafarmaciamundonatural.es... ...un concierto está muy bien, sí... ...pero tres... ...tres conciertos están mucho mejor... ...trae tu seguro de coche a la Mutua... ...y te puede salir gratis... ...el de hogar y el de moto... ...llama al 902-555-485... ...tres por uno de la Mutua... ...902-555-485... ...consulta condiciones en Mutua.es... ...vamos, vente a la Mutua... ...estás escuchando... ...es radio. En GAES estamos al lado de aquellas personas... ...que quieren disfrutar plenamente de la vida... ...personas como Mercedes, Vicente... ...y miles de clientes que vuelven a oír bien... ...si tienes problemas de audición... ...ven a GAES... ...nuestros profesionales te ofrecerán... ...la tecnología más avanzada... ...y un servicio personalizado... ...llama al 902-026-024... ...y reserva visita... ...GAES. ¿Quién mueve las piernas y los brazos? ¡Mueve el corazón! Póngase en forma sentado cómodamente... ...con la pedalina electrónica asistida... ...Vitalbike Pro... ...diseñada para personas con movilidad reducida... ...o que necesitan mejorar su salud... ...Vitalbike se moverá por usted... ...consígala llamando al 902-071-700... ...o en la tienda de libertaddigital.com... ...ahora puede ser suya por sólo 119 euros... ...entre en la tienda de libertaddigital.com... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Los Santos... ...Vicente, a pitarte... ...bueno, no vamos a extendernos en más elogios... ...simplemente hay que comprar este libro... ...Modrich, el hijo de la guerra... ...que es un verdadero elogio a las superaciones... ...como decían ayer... ...Gistao y Jorge Bustos y Hughes y tal... ...¿cómo un niño que tiene que entrenar... ...entre las bombas... ...cuando la sirena no lo llama... ...al refugio antiaéreo... ...que le asesinan al abuelo... ...que su pueblo desaparece en la guerra... ...¿cómo sale adelante y un crío de unos 60... ...con 32 kilos de peso... ...quiere ser jugador de fútbol y tal... ...en la foto... ...ayer tuviste que Modric era yo... ...o sea, porque eran todos gigantes... ...y ahí estaba yo dando... ...pero qué gran acto... ...qué bonito fue... ...por tus palabras y por tu presencia... ...no, no, si es que fue una satisfacción... ...de verdad, qué acto tan bonito... ...y cómo nos pusimos de hablar de fútbol... ...de rajar del Madrid, o sea... ...bueno, te cuento muy rápido... ...48 horas, ¿eh? ...para el Clásico este sábado... ...8 y media en Barcelona... ...y en el Madrid andan molestos con Brasil... ...ya hubo un rifirrafe cuando no convocó a Marcelo... ...al parecer que si habían hablado con los servicios médicos... ...que si no, desmentidos por ambas partes... ...el caso es que ahora el Madrid está molesto... ...porque han hecho viajar... ...20.000 kilómetros a Danilo... ...para no jugar uno... ...en ninguno de los dos amistosos de Brasil... ...con Dani Alves de titular en el lateral derecho... ...aún así hay que decir... ...y que aunque en el caso del Real Madrid... ...siempre han estado muy molestos... ...con las convocatorias internacionales... ...porque han terminado muchos jugadores... ...pero a ver si lo malo es que hubieran jugado... ...en el caso del Barça esta vez ha salido claramente perjudicado... ...primero porque los jugadores del Barça... ...han hecho hasta 100.000 kilómetros más... ...que los jugadores del Madrid... ...y en segundo lugar porque el Barça ha perdido a Matié... ...para lo que resta de temporada... ...y se queda con un central menos... ...no era uno de sus titulares... ...pero era un refuerzo importante para la plantilla... ...habló ayer Bale... ...que dijo que quizá antes no estábamos tan unidos... ...en clara alusión a la época con Rafa... ...todavía me preocupa más... ...o sea si ya Cristiano abraza a Zidane... ...Veil lo elogia y tal... ...cuando uno de los dos debería estar sentado... ...o sea porque no estamos para jugar con tres... ...delanteros ante el Barcelona... ...mal asunto... ...esto es una manera de garantizarse la titularidad... ...limpiándole las botas al entrenador... ...el que ya no va a estar más sentado en el banquillo del Valencia... ...es Gary Neville... ...que ayer el Valencia anunció su despido... ...no se va Phil Neville, su hermano... ...sino que se va Gary Neville... ...pero si Phil es el que estaba... ...el que estuvo guardándole el sitio... ...y se ha quedado... ...pero han echado a Angulo... ...han echado a Angulo... ...que era el segundo también de Gary Neville... ...pero no echan a Phil Neville... ...y el que va a entrenar ahora a Valencia... ...es Paco Allestarán... ...que le recordarás por supuesto... ...por su magnífico paso... ...por grandes ligas como la mexicana o la israelí... ...bueno en la israelí se salió... ...se salió de hecho... ...prácticamente se plantó en Jordania... ...sí, sí, sí... ...oye pero... ...es una afición mucho más dura que la del Madrid... ...el peor enemigo del Valencia... ...es el Valencia... ...y ahora se demuestra que en uno... ...era el buen entrenador del Valencia... ...pero si estaba llevándolo bastante bien... ...pero si yo recuerdo cuando echaron a Quique Sánchez Flores... ...aquí el Quique vete ya... ...porque les gustaba decirlo... ...pero si el Valencia estaba en un momento muy bueno... ...en fin... ...pues cuánto calculas que durará y estarán... ...ah pues... ...por lo menos hasta el fin de semana... ...bueno... ...a la... ...a la... ...tú también... ...arriesgando... ...eh... ...bueno vamos a ver... ...y en Movistar que tenemos... ...no importa cómo vaya la liga... ...no importan los puntos que le separen... ...un Barça-Madrid siempre será un clásico... ...por eso el sábado tienes una cita... ...con todo un clásico en Movistar Plus... ...no te lo pierdas... ...porque gane quien gane... ...habrá emoción hasta el final... ...jugadas de las que todo el mundo hablará... ...polémicas, golazos... ...y todo lo que convierte un clásico... ...en un verdadero partidazo... ...Vobistar Plus... ...la casa del fútbol... ...vamos a las noticias de cercanía... ...y a partir de las 8... ...pues de nuevo nos vamos a meter en harina... ...vamos a tratar de explicar... ...algunas de las cosas que pasan... ...el fotomatón de la política española... ...en lo que se ha convertido el fotomatón... ...y el caso de la renovadora de Valencia... ...que al final va a tener que renovarse a sí misma... ...mira a lo mejor Isabel Bonnick... ...sería una solución para el banquillo de Valencia... ...porque viene ya curtida... ...después de lo que le ha pasado en el PP... ...a ella ya no le... ...pero si hay una solución... ...alguien con autoridad... ...y que está harta de todo... ...que no tiene nada que perder... ...en fin... ...una legionaria del fútbol... ...la lleve Jorge Méndez y ya está... ...pues mira Sara... ...a ver si puedes hacer el contacto... ...porque la veo en el paro... ...en cualquier momento... ...vamos ya... ...es, es... ...radio... ...es, es, es, radio... Gracias por ver el video.